Aquí estamos Miriam Y tenemos un tema hoy Esto es el espacio de tormenta de ideas Menos mal que me trajo Sí, la verdad Porque una vez estábamos comiendo Allí en el Conicet Mendoza Y me encontré con un pibe Que Me dijo que hacía algo relacionado con la arquitectura Y la vendimia Y yo digo, ¿lo qué? Porque siempre pensé que vendimia Tiene que ser un Espacio único Dentro del gobierno de Mendoza Es decir, como un ministerio El ministerio vendimia Bueno, y entonces Le dije, ¿te animás a venir a la radio? Él se llama Franco Marchione O Franco Marchione Como Marchione Como usted le quiera decir Y ha estudiado de todo, por ejemplo Marco, buenas tardes Bueno, buenas tardes, en primer lugar Bueno, he estudiado En primer lugar Mi carrera de arquitecto Yo estudié en la Universidad de Mendoza Y una vez recibido Seguía con esa inquietud De seguir estudiando Me encantó eso que nos decía Antes de De largarlo al aire Dice, me recibí Tenía esto Y como yo no sabía nada Tenía que seguir estudiando No sabía qué hacer Una maravilla Ese sentimiento, ¿no? De seguir indagando Investigando Y bueno, el paso siguiente Fue ir a la Facultad de Artes y Diseño En la Universidad Nacional de Cuyo Y ahí me invitaron a realizar una maestría en arte latinoamericano Entonces, bueno, ese fue el principio de este camino Que yo empecé a recorrer allá por el año 2000-2001 ¿Qué año? Lindo Sí, lindo Año para empezar un proyecto tan importante Vio que el tiempo no se detiene Pero acá están, ¿eh? Claro Acá están los frutos Y bueno, ahí empecé esa maestría Fueron dos años y medio de cursado Y una vez terminado el cursado Había asumido el compromiso de escribir una tesis Entonces ahí fue el primer gran problema Terror El terror de Redaché un tema a la vaca Claro Y bueno, tener que redactar un tema de tesis de maestría Y dije, bueno, listo, hasta acá llego Me voy y dejo la maestría a la mitad Entonces, bueno, surge esto de De esta, digamos, obligación, entre comillas De tener que, una obligación académica De tener que resolver todo ese proceso con una tesis Una tesis de maestría Y surge la idea con Siempre con Estos comentarios profundos y íntimos con mi papá De decir qué tema planteó Y bueno, como les había contado un poco al principio En nuestra familia ha habido lutiers Artistas de cine, de teatro Mi nono era fotógrafo profesional Y tenía un estudio de fotografía que atendía a todo el público Entonces siempre hubo en la familia ese tipo de inquietudes Y bueno, mi papá El testimonio que tengo de mi papá De haber trabajado durante muchos años En las fiestas de la vendimia En la nacional y en las departamentales Y tener la suerte Esa estrella de poder haber trabajado con Con Abelardo Vázquez Entonces me dice Franco Y dice, ¿por qué no estudiar sobre las escenografías de la fiesta? Y así fue el primer El puntapié inicial de este que ha sido mi camino Tenés unas fechas ahí Que son muy distintivas Porque estamos hablando No el postdoc El anterior O sea, el doc Se dice Entre el 2005 y el 2007 Fue el doctorado Claro, pero Es 1946-1955 Así se llama el libro que será Las escenografías del poder 1946-1955 ¿Por qué ese periodo? Bueno, un poco eso Ese periodo está lleno de aristas, digamos Y es un periodo que reviste un interés profundo, particular Maravilloso para mí Desde mi mirada En realidad eso surge Cuando yo comienzo a hacer mi investigación en la maestría Que tengo que definir un corte temporal Para poder acotar mi estudio y mi mirada En esas investigaciones en archivo Descubro que en toda la década del 50 Durante 10, 11 años Las escenografías de la fiesta habían sido resueltas por arquitectos Entonces dije Uy, sumamente interesante Y en ese momento apunto El desafío de Una vez terminada la maestría Volver Insistir sobre ese periodo A ver el porqué Y a tratar de formularme nuevas preguntas Que eso, en el camino que uno hace de investigación Siempre En ese caminar van Están quedando como esas puntas A las que uno Después de concluida una tarea Vuelve otra vez Creo que la investigación Es la más generadora de preguntas de las actividades Claro, seguramente Sí Entonces, bueno ¿Y de dónde sacaste material? ¿A dónde te metiste? Ese fue otro de los grandes problemas Porque como he escrito por ahí Digamos que En el programa de la fiesta Lo efímero O para explicar Sí, lo efímero Es un término Casi inexplicable Es parte de la poética Del espectáculo Entonces El primer gran problema Con el que yo me encuentro En esta nueva investigación Es poder colectar Todas las fuentes Que eran escasas Los materiales Prácticamente no existían Es El gran apoyo Que yo tengo En el inicio de mi trabajo Es todo el trabajo De los hermanos Sevillas Que es el libro Que está publicado De 70 años De Vendimia para ver Donde yo me conecto Con Ariel Y con Fabián Y ellos Generosa Muy muy generosamente Y humildemente Me ceden Un montón de material Fundamentalmente En soporte digital Fundamentalmente Eran fotografías Entonces A partir de las fotografías De mi visión Y de mi formación Profesional Y del cruce De estas escenografías De estas fotografías De los escenarios Con otros materiales Que tenían que ver Con publicaciones De parte del Estado Y publicaciones Digamos Que hacían A construir Este relato Que es La fiesta Mi formación Disciplinar Yo tenía A lo mejor Se da perfectamente En la tesis Está perfectamente Explicado Y se puede visualizar Como yo a partir De una fotografía Que tenía el escenario Ese escenario Lo vuelvo a redidujar En las dimensiones En las dos dimensiones Como si lo fuéramos A construir hoy Nuevamente Entonces A partir de esa De generar Esa documentación Ya que era una documentación En soporte gráfico A partir de tener La fotografía Y a partir Del cruce Con Reseñas periodísticas Que habían dado Una descripción De ese espectáculo De cuál había sido La línea argumental De los materiales Que se habían usado Qué gente Lo había utilizado Fui como Reconstruyendo Toda esa historia Que estaba Diluida Digamos En el tiempo Y ese Bueno Ese fue Finalmente El proceso Con el cual Yo construyo La información A la cual Después voy a interpelar Desde mi lugar De arquitecto Para generar Ese conocimiento Que hasta entonces No existía Hay en las Escenografías De la fiesta De la vendimia De ese periodo Del 46 Al 55 Una impronta Peronista ¿Se puede decir Hay una arquitectura Peronista? Y bueno Un poco eso Que me armé De valentía Y lo digo En la tesis Sí Nosotros estamos tomando ¿Por qué Te armaste de valentía? ¿Por qué tuviste Que en Marta? Claro Porque uno Como investigador Siempre uno Debe ser cauto En lo que dice ¿No? Y pensar Y Y Tener claro Que lo que uno Está diciendo De alguna manera Es fruto de una investigación Ser irresponsable No es que me inventé Yo la pólvora Claro O sea Esa afirmación Que sale Al final de la tesis Un poco trata De explicar eso Y por qué Hay que leer el libro Tenéis que leer el libro La máquina que todavía no está Claro Estamos buscando Editorial Eso Estamos buscando Quien quiera apoyar la idea Pero Básicamente Y muy rápidamente Les puedo comentar Que Una de las claves Es esto Que habíamos descubierto En En mi tesis Ya de maestría Que era Que lo habían hecho Los arquitectos Porque En la década del 50 Hay un Digamos Un proceso Mucho más complejo En donde Los requerimientos Que necesitaba El país En ese momento Por ejemplo Donde el gran problema Era la vivienda Los encargados De resolver Ese problema Eran los arquitectos Y los arquitectos Que habían sido formados Todos Digamos En la academia Donde el modelo Eran los países Del Mediterráneo Los países europeos Del Mediterráneo En donde estaba Donde se observaba La belleza Las proporciones Y todo ese Cúmulo De ideas Que perfilaban Un determinado Tipo de arquitecto Y se encontraban En el periodo peronista Con un problema Concreto A resolver Que era la vivienda Entonces Hay como Un giro Alrededor De Este campo Disciplinar En donde Se promueve El desarrollo De esta disciplina Y Dentro del programa El amplio programa A nivel nacional Del peronismo De revitalizar Las economías Regionales Surge Como una de las fiestas Muy Muy importante O la más importante Del oeste argentino Es la fiesta nacional De la vendimia Que en ese momento No tenía La asignación De nacional No tenía el carácter No tenía el carácter Lo va a tener Recién en el año 62 Aunque como nosotros Yo digo en la tesis Ya era en ese momento Era de una envergadura nacional Porque respondía A un amplio proyecto Que era De escala nacional En el peronismo ¿Se llamaba concurso? Todo Para Sí Ese fue Ese fue Ese fue Uno de los problemas Que Hay algunos Grises Todavía En esa parte De la historia Porque Todo Digamos que De alguna manera Todo lo que se construyó En ese periodo No solo Acotaba la fiesta Sino en realidad En la obra pública En la gráfica Estaba todo Atribuido Al líder O sea El líder Era el creador Con lo cual Nosotros terminamos De reafirmar Esa Esa Situación Esa sentencia Cuando vos Vas a buscar Y investigar Quienes eran los autores Había de alguna Alguna manera Identificado Algunos grupos De Profesionales Que trabajaban En las oficinas técnicas Dependientes de la Nación Que Digamos En todo el grupo Era el autor De las escenografías Claro Y lo que Era importantísimo Y está Estudiado Y analizado En la tesis Es que La oficina Que tuvo Un gran Protagonismo Y que Le imprimió Este carácter De poder Digamos Entre comillas Que hablamos Cuando hablamos De la escenografía De ese periodo Es Alejandro Apol Que es el secretario De comunicaciones Del gobierno Peronista La administración Peronista Íntimo amigo Y colega Del general Perón Donde Por los registros Históricos Que hemos abordado Estaban Muy cerca Y parece Evidente Que había Un diálogo Y una cercanía Permanente Con todos Los mensajes De la doctrina Política Que se Que se iban Digamos De alguna manera Insuflando Si se puede Utilizar el término En todos Los medios Posibles De comunicación Y esos medios Que implicaban Las representaciones Para dialogar Con la doctrina Peronista Franco Era también Una cuestión De época Porque en los países Estamos hablando De la década Del 40 Del 50 En los países Europeos En Alemania En Italia En lo que era La Unión Soviética Había toda Esta magnificencia Una parafernalia Sí Arquitectónica Que había que demostrar Todo Digamos ¿No? Sí Esto también También se vio A influencia En ese sentido Acá En esta época Sí Mira Por lo que yo He estado investigando Y en realidad Por la De alguna manera El perfil estético Que se utilizaba En la resolución De estas representaciones Hay muchas investigaciones Muchos autores Que vinculan También la estética Del peronismo A la estética Del nazismo Claro Del fascismo italiano Del New Deal En Estados Unidos Y un poco antes En la revolución rusa Digamos Y eso está muy claro Es muy fácil De observar Y de probar Sobre todo En las representaciones Gráficas De dos dimensiones Lo que nosotros Tenemos de bueno Y de importante Es que ese fenómeno Que nosotros Hemos observado En otros lugares Del mundo Acá se pudo observar De alguna manera En la resolución Espacial Que es la dimensión Que nosotros Yo como arquitecto Me interesó Siempre Poder indagar Eso que nosotros Veíamos En un En un afiche Que tenía Un mensaje Que era directa La relación Entre el mensaje Y la forma De representarlo Lo pudimos ver En la ejecución De las fiestas De las escenografías De las fiestas ¿Y dónde se hacían Las fiestas? Porque no se hacían En el anfiteatro No, en el anfiteatro Se van a hacer Bastante más tarde Se hacían En el Autónomo General San Martín Que era Una gran explanada Donde daba lugar A que se generaran Estos escenarios En la primera época Se hacía En el Parque General San Martín Y que se hace Bueno, ya todos lo sabemos Pero lo volvemos a recordar Entre el 1936 Con la oficialización De la fiesta En 1938 Donde ingresa La Iglesia Católica Como parte De los festejos Con la bendición De los frutos Es el momento Digamos Inicial De los festejos Y año a año Se fue Como de alguna manera Agrandando Cada vez más Y ese Y eso Ese proceso De expansión Requería De un lugar físico Cada vez más grande Entonces se va realizando En el Autódromo General San Martín Que es donde nosotros Teníamos Había Mayor Espacio Para generar Estas escenografías Que nosotros Después vamos a abordar Lo que me interesa Saber es por qué Estas escenografías Bueno, tal vez Lo has explicado Pero ¿Por qué eran peronistas? ¿Por qué tenían Esa 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 Figuración Peronista Y además Otra cosa Te pregunto ¿Había mucha participación Popular Como la hay ahora? Sí Yo creo que sí ¿Por qué eran peronistas? Es la pregunta difícil Yo creo que Estaban asociadas Como te vuelvo a repetir Es un fenómeno Tan fuerte En el que se da En el país A partir del peronismo Que involucraba Como te vuelvo a repetir Cualquier actividad Cualquier actividad Desde Desde una Desde un partido de fútbol Una carrera en bicicleta Un baile O la fiesta La fiesta De la vendimia Como otras fiestas Pero ¿Qué tipo de escenografía Te hacía sentir? En realidad Claro Yo explico Que son escenografías peronistas O sea El por qué Son escenografías peronistas Surge de la explicación De Son peronistas ¿Por qué? Porque lo hacen los arquitectos Porque los arquitectos En ese momento Están vinculados Y tienen un gran diálogo ¿Y qué formas tienen Los arquitectos en la cabeza? Y en realidad Ese fue Ese fue otra O sea Fue otra Otra característica Distintiva Del momento Y de ese lugar ¿Cuáles eran las formas? Eran todas Eran formas maravillosas Y que justamente No estaban asociadas A la arquitectura Que se hacía de Estado Porque ¿Qué es lo que pasaba? En la arquitectura de Estado Principalmente Era resolver casas Sí Casas eficientes Casas baratas Y que se pudieran Desarrollar en poco tiempo Y que no fuesen efímeras Claro Justamente Que no fueran efímeras Entonces El arquitecto Uno habla Yo hablo desde el hoy también O sea El arquitecto ¿Qué encuentra En la resolución De las escenografías De la fiesta de la bendima Como de otras fiestas Y de otras representaciones Que ya les cuento Otras importantes En ese periodo Y después Son El primero de mayo Que es la fiesta del trabajador Donde en el periodismo Absolutamente resignificada Y aparece la otra fiesta Que es el 17 de octubre Donde también se generaron Palcos oficiales Representaciones En donde Ese era el lugar Maravilloso El lugar soñado De un arquitecto Para proyectar Porque era cuando tenía Ese amplio margen De creatividad De creatividad Entonces eso ¿Queda algo En las fiestas actuales De la bendimia ¿Queda alguna reminiscencia De aquellas escenografías? Yo creo que Lo que queda Y lo que sigue persistiendo Es la monumentalidad En la resolución escenográfica Y creo que esa es una característica Que nació justamente En este periodo En el análisis Que yo realizo En la tesis Yo he tomado Cuatro momentos importantes Que es en 1946 Que es la avenida De Eva Perón Apenas Apenas Ellos Habían Apenas habían sido electos El final Perón Una de las primeras visitas Que es una visita estratégica Es a Mendoza Porque es donde El pueblo de Mendoza No era El que había aportado La mayor cantidad De votos No, claro Como siempre Entonces justamente Era una visita En ese sentido Política Política Claro En 1950 Que es el año Del libertador General San Martín En donde ahí también Es clarísimo Si uno pudiera Con la radio Poder mostrar fotografías Como que el relato Quedaría completo Pero donde hay En la resolución escenográfica Aparece un enorme tonel Rodeado de granaderos Entonces hay una simbiosis Entre lo que es El universo San Martiniano Y la fiesta de la Vendima Es maravilloso Ese escenario Y Que es lo que refuerza eso La presencia De la pareja O sea De General Perón Y Eva Perón Y Eva Duarte De Perón El otro momento Es el 1952 Que en el que yo he tomado Donde ahí si aparece Con elementos Que están Muy asociados Al universo de la Vendimia Que son Los racimos Los pámpanos Y las copas Son Los elementos Que van a configurar Ese escenario del 52 Donde aparecen Esos elementos Fácilmente Legibles Para el común De la gente Del pueblo De Mendoza Pero Con una enorme Escala O sea Aparecen copas